¿Sabías que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres y que sufre mayores niveles de desempleo y precarización? ¿Sabías que trabajan menos horas fuera del hogar porque 7 de cada 10 se hacen cargo de las tareas domésticas? Necesitamos una nueva legislación para una sociedad más justa. Por eso presentamos en la legislatura porteña una ley de igualdad de géneros en el ámbito laboral, aplicable a trabajadores y trabajadoras estatales, docentes, profesionales de la salud y policías de la ciudad. ¿Qué proponemos? Licencia posparto de 90 días hábiles intercambiable. Ampliación de la licencia para la persona no gestante de 10 a 15 días. Ampliación de licencias por adopción hasta 210 días. Creación de licencia por violencia de género. Igualdad de géneros en la Ciudad de Buenos Aires. Unidad Ciudadana. Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!